¿Deseas aprender más sobre C Sharp? Bueno, pues este curso te va a permitir llevar tu nivel de C Sharp a un nivel avanzado y es totalmente gratis, sin suscripciones, sin tener que registrarte y lo ves directamente en YouTube. Este es un curso de C Sharp avanzado y veremos cosas importantes relacionadas con C Sharp y con el framework de .NET. Empezaremos viendo las colecciones de .NET y también las colecciones genéricas. Luego nos enfocaremos un poco más acerca de los tipos genéricos y veremos métodos, clases y delegados genéricos. También veremos cuál problema puede suceder con las clases genéricas y cómo resolverlo. Posteriormente vamos a enfocarnos hacia los métodos anónimos y los métodos de extensión, así como las expresiones lambda y las conversiones entre tipos. Veremos un poco acerca de punteros, el uso avanzado de las interfaces y también vamos a explorar cómo podemos utilizar y crear nuestras propias excepciones. Posteriormente vamos a ir hacia el ciclo de vida del objeto. Exploraremos cómo trabaja el namespace. Vamos a crear nuestra propia librería y también trabajaremos con los assemblies. Para finalizar, crearemos una aplicación que pueda utilizar plugins. Commodorear a una web de terrain a través de los activos intereses. Tenemos un或者